¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo, un día más de contenido y sí, ha llegado el día en el que le voy a dedicar un único vídeo a Cristiano Ronaldo es una mezcla entre vuestras peticiones, entre la importancia de las informaciones contradictorias pero que luego si te pones a verlas no son tan contradictorias y ahora las veremos entre as y marca entre todo lo que se está hablando sobre el futuro de Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid con lo cual pues le vamos a dedicar un videito entero a ver lo que ha pasado en las últimas horas que se han intensificado, vamos a decir así, las noticias y las informaciones sobre el tema de Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid, Simeone, el club y Méndez, tres, vamos a decir personalidades tres o tres puntos en esta negociación, parece que están encantados con Cristiano Ronaldo yo voy a opinar durante el vídeo, no tengo información, tampoco quiero tenerla es un tema en el que no me voy a meter más allá de lo que diga la prensa tengo una opinión muy clara como aficionado pero bueno, es un tema que la verdad, no es de esos temas que sabes que te va a dar repercusión y que sabes que la gente quiere que hables de este tema pero que lo intento evitar no es un tema de Cristiano Ronaldo y sabéis que yo con vosotros siempre soy muy sincero del que me apetezca hablar, del que me apetezca opinar, del que me apetezca informar tengo que hacerlo, como lo hago cada vez que hay de Morata vosotros os quejáis, algunos, como lo hago de quien sea, vale todos los vídeos que hagan falta pero que sepáis que no es un tema del que yo vaya a perder el culo para traeros vídeos vale, perfectamente anoche cuando salió la noticia en el diario Ash yo podría haber hecho un vídeo a la una de la mañana diciendo va, va, pum, pum y ahora otro con la noticia del marca, no es un tema del que no me apetece hablar y seguramente me esté tirando piedras contra mi propio tejado porque sea una situación idílica para mí, no en un momento en el que está el canal así, no pero yo os tengo que ser sinceros es que no me apetece hablar de ese tema pero lo haré, vale, lo haré y os tendré informados obviamente, vale esto no es todo siempre bonito y todo lo que apetece, no bien, una vez ya puesto en esto daros las gracias a todos por el apoyo de los vídeos de ayer en pocas horas una locura de apoyo bienvenidos a los nuevos gracias a todos por volver hoy darle muchos likes, suscripciones lo que queráis en los comentarios y ahora sí que sí, vamos con el vídeo noticia del diario ayer del diario ayer del diario Ash ayer en la portada, vale abajo a la izquierda salía algo como esto, vamos a poner, vale algo como esto Cristiano convence a Simeone el club debe vender para plantearse fichar el portugués me había puesto la noticia del marca bueno, y aquí hoy Manu Sainz que es uno de los mejores periodistas informados por Jorge Méndez y el entorno de Cristiano que dicen que Cristiano insiste en dejar el United y ve con buenos ojos ir al Atlético de Madrid Simeone daría el visto bueno a la operación aunque económicamente ahora no es viable los deseos del portugués y las posibles salidas del equipo rojo y blanco pueden agitar la operación lo último que sabemos de salidas es que ayer os conté que el Atlético de Madrid en la plumilla de David García Medina había vuelto a poner a Correa en el mercado vale, ahora mismo Ángel Correa está en la lista de transferibles porque así lo dice la persona periodista mejor informado del Atlético de Madrid con lo cual las ventas serían arriba y ya la otra ya no sé de dónde quiere sacar más dinero Morata Correa o Saúl de Morata y Correa solo va a salir uno Saúl veremos a ver qué pasa Hermoso con las ofertas que tiene veremos a ver otra vez volveríamos al tema de Carrasco son suposiciones ¿vale? no lo vería yo muy normal todo esto ¿no? en fin leamos el Manchester United no va de farol el club inglés no está dispuesto a dejar salir a Cristiano a pesar del derecho del deseo perdón del portugués de abandonar el Old Trafford los dirigentes y su técnico se muestran totalmente reacios a abrir las puertas la mejor muestra de ello ha sido la negativa a negociar un traspaso con el Chelsea pero el jugador también se mantiene firme quiere irse del Manchester United aunque no hay tantas posibilidades para él el Atlético por ahora es un espectador más aunque ha habido algún contacto ya está es que he encontrado muchas cosas muchas frases muchas palabras que te dan a entender como que sí pero no pero puede ser pero no es viable pero la primera un párrafo la primera frase espectador más nombran al Atlético de Madrid en un artículo que dicen que insiste en dejar al United y ve con buenos ojos ir al Atlético de Madrid y luego ayer en la portada convence a Simeone todo el mundo ya lo está dando por hecho ya están diciendo que desmantelen en el equipo para fichar a Cristiano Ronaldo estoy alucinando o sea alucinando bien Cristiano llegó a cerrar hace unos días el acuerdo con el club londinense con el Chelsea que acordó con Jorge Mences el trato pero que ya hablamos que Tuchel no lo quería bien el Bayern tampoco lo quiere y para Simeone es un número uno uno de los clubes con los que se vincula el delantero es el Atlético el ASS ya contó hace unos días que se había producido un sondeo informal no un sondeo informal el ASS se había producido una reunión Méndez-Atleti pero no se sabía si era por Cristiano o no más allá de la división de la masa social el Atleti necesita repito el Atleti necesita 40 millones en ventas para poder adoptar un fichaje así y tendría que ser más otra frase en el tercer párrafo de este artículo que te deja las claras que ahora mismo no hay mucho que hacer con este tema pero bueno el verano es largo las voluntades pueden provocar movimientos importantes importantes sí el Atlético aunque ahora parece todo tranquilo aún podría darse alguna salida y habla Morata Correa obviamente y a Simeone le encanta Cristiano en público y en privado el técnico mira hacia el portugués y ve una opción de mercado como la de Luis Suárez en 2020 sí solo que Luis Suárez no se había cagado en toda nuestra vida cada vez que ha venido aquí sí que nos mandó callar un día lo sacaron hace poco pero no había sido tan irrespetuoso como Cristiano Ronaldo en fin mayor impacto deportivo tendría Cristiano como comercial una estrella mundial con ganas de demostrar jerarquía y perdón carácter ganador viene a hacer 24 goles con el United el Atleti en el Atleti una de paso de 13 el futbolista con más seguidores del planeta repercutiría también en la imagen del club sí y no yo creo que esta gente lo que quiere es que la camiseta con las rayas torcidas sea la más vendida de la historia ya no saben qué hacer para darle bombos a camiseta lo creo es un chajarrillo pero tiene todo el sentido en fin el Atleti le permitiría seguir jugando Champions y convirtiendo por títulos le gustaría y le gusta vivir en Madrid además igual que al Cholo le gusta el portugués a Cristiano le seduce poder trabajar con Simeone el futbolista continúa en Portugal no ha viajado a Manchester hablo con Ten Hag tal 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 de momento es que esto ya es de momento lo único seguro es que sigue siendo jugador del United pero no es descabellado creer en un posible regreso de Cristiano de Cristiano en la Liga Española su club por ahora no lo ve así pero el jugador aprieta y el Atleti al acecho espera que se produzcan movimientos en Old Trafford no es el único no es el único y ya se han descartado Chelsea y Bayern de Múnich al dictado de igual que luego voy a decir que Medina habla por el club pues Manu Sainz habla por boca de Jorge Méndez volvemos a este tweet en el que yo puse que si mañana no salía el marca a desmentir esto empecé a creerme que empezaré a creerme que hay bastantes opciones de que pase lo de Cristiano al Atleti bien David Medina ha sacado el artículo que ahora veremos esta mañana la gente se empeña en decir no porque no desmiente nada porque no sé qué vamos a ver lo que dice David Medina el Atlético ve ahora mismo inviable el fichaje de Cristiano Ronaldo insiste en que no pueden acometer una operación de este calado pese a que el uso ha sido ofrecido a ver si la primera frase de este artículo lo estáis viendo aquí es no es viable económicamente insisten desde el Atlético cuando sale el nombre de Cristiano Ronaldo a la palestra esa es la realidad de lo que está generando la opción de que CR7 acabe vistiendo la rojiblanca algo alimentado desde el propio entorno del portugués Jorge Méndez y el diario AS y que desde el minuto uno se ha negado en los despachos de la planta noble del metropolitano o sea sea arriba en las oficinas el ejemplo que explica la realidad es la dificultad para fichar a Nahuel Molina la gran petición de Simeone en este mercado luego hablaremos de Nahuel Molina no creáis que no vamos a hablar de ello 100% sea como fuera el culebrón que alimenta a la gente cercana a Ronaldo puede continuar los próximos días mientras siga viva la opción de que el que fuera a jugar del Madrid busque acomodo en un equipo de Champions se está ofreciendo sí que ya lo dije el otro día se está ofreciendo a todos y cada uno del equipo de Champions con una mínima posibilidad de poder pelear por el título el Atlético una vidura del torneo cumple ese requisito pero también que el Cholo le puede cuadrar a un futbolista del rendimiento gobernador de Cristiano Ronaldo ofrecimiento de acercamiento dice David Medina las últimas semanas el nombre de Cristiano ha estado sobre la mesa instigado por Jorge Méndez con un vínculo muy fuerte con el Atlético y Gilmarín son amigos y te diría que socios ahí está la baza principal de una hipotética llegada que ahora mismo no es posible económicamente deportivamente el Atlético tiene más que cubierta esa posición hasta el punto que se buscará salida uno de los cinco delanteros que se contó ayer en marca el último vídeo que subió ayer mientras el nombre imposible Cristiano planea sobre el Metropolitano a ver si esto no es desmentir si esto no es desmentir una noticia que venga aquí alguien a darme clases de comprensión lectora aunque haya dicho a día de hoy os he explicado mil veces os he dicho mil veces lo que varía el mercado de no haber nada a verlo todo de haberlo todo a no haber nada en apenas 24 horas puede pasar es así es real y lo habéis lo habéis comprobado y yo sigo tenso por ejemplo con el caso de Nahuel Molina luego hablaremos de ello os insisto pero yo sigo tenso hasta que no se haga oficial porque yo tenía una información me la jugué y sé que esto puede cambiar de la noche a la mañana me la jugué porque confío en la fuente pero esto puede cambiar de la noche a la mañana pero esto claramente desde el diario marca es un desmentimiento a día de hoy 18 de julio de 2022 ahora bien tú me preguntas ¿quieres a Cristiano? porque esa es la pregunta deportivamente es un fichajazo ¿vale? pero Cristiano representa todo lo contrario a lo que mi padre y el Atlético de Madrid en cuanto a varones se refieren me han enseñado durante los 31 años que llevo con el Atleti en el corazón que son los que tengo 31 años pero bueno dicen no porque Griezmann también porque no sé sí Griezmann bueno Griezmann lo hizo mal se fue pero en ningún momento le faltó el respeto al Atlético de Madrid Cristiano Ronaldo sí le faltó el respeto al Atlético de Madrid en muchísimas ocasiones que le pregunten a Coque a ver no dejan de ser futbolistas pero que le pregunten a Coque le pregunten a Fernando Torres no sé parece que nos olvidamos de lo que ha hecho ese tío en contra del Atlético de Madrid en el terreno de juego y los gestos y las gilipolleces y las declaraciones estúpidas que ha hecho Cristiano Ronaldo de verdad pensar las cosas que en esta vida no todo es 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 hacerse pajas mentales con la posibilidad de ganar una Champions chavales de verdad o sea planteároslo que es una opinión que es una opinión mía personal pero de verdad me sorprende la cantidad de cosas que estoy leyendo así que bueno seguiremos informando aunque ya digo insisto no me apetezca hablar de este tema pero seguiré seguiré trayendo un vídeo y seguiré informándolo nos vemos luego voy a recopilar así un par de noticias 3 os cuento lo de Nahuel Morina y subiré y subiré otro vídeo darle like suscribiros activar la campanita lo que queráis en los comentarios y nos vemos lo dicho en unas horitas hasta ahora